Muy buenos días, encantadísima de saludarles, iniciando la semana por supuesto con el pie derecho y con las temperaturas también sumamente altas, 22 grados ya se está registrando la temperatura en el centro de Monterrey, el viento corriendo a 2 kilómetros por hora prácticamente imperceptible y la luna relativa se encuentra baja en 59% la presión atmosférica igual registrando los 1.013 milibares. Para el día de hoy una temperatura agradable, cálida, elevada, 28 grados lo que va a registrar el termómetro a la alta y por la noche vuelve el descenso ligero marcando los 22 grados, recordándoles que va a ser una semana sin precipitaciones, igualmente estamos viendo como cielos despejados, cielos soleados lo que va a predominar para gran parte del día y de la semana, pero no se confíe porque va a llegar un frente frío. Por lo pronto las temperaturas para martes y miércoles registrándose un poquito más altas en cuanto a las máximas, 30 y 31 lo que va a registrar el termómetro en las temperaturas máximas y las mínimas van a estar registrándose y oscilando entre los 17 y los 20. Cielos despejados, como les estaba comentando, predominando para prácticamente toda la semana. A partir del jueves mucho ojo porque vamos a alcanzar la temperatura máxima por la mañana, tarde y a partir de ahí ingresa un nuevo frente frío que es el número 43 de la temporada y vamos a, va a empezar a comenzar a disminuir la temperatura por la noche y esto va a ser no mucho, van a ser una disminución de temperatura en cuanto a las máximas porque vemos como la mínima amanecemos un poquito en 12, poco fresco y por ahí se eleva hasta los 22, una temperatura más agradable que hemos estado teniendo en días anteriores. Recordándoles que ya este próximo sábado ingresa la primavera, le damos el adiós al invierno, pero contemplando todavía que todavía quedan algunos frentes fríos que van a provocar que tengamos esas temperaturas y estas bajas entre las mínimas de 12 y máximas de 22. Así es, no hay precipitaciones, solamente se puede nublar un poquito el cielo para el viernes, sin embargo, cero precipitaciones para esta semana. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, continuamos con más de tu casa, gente regia como tú. ¡Suscríbete!